Ahora vamos a escuchar a palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz El Camel, quien también se va a dirigir a los presentes en este acto importante para conmemorar la memoria histórica de Fidel Castro Ruz y también de otros de los fundadores del foro de Sao Pablo, Lula Ignacio Daci. Hermanas y hermanos, compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, hacemos nuestras las convicciones por ustedes aquí expresadas. Compañera Mónica Valente, secretaria del foro de Sao Paulo, queridos expresidentes Manuel Zelaya de Honduras, Kenny Anthony de Santa Lucía, Martín Torrijos de Panamá, ex primeros ministros Densil Douglas de San Cristóbal y Nieves y ex presidente de Mozambique, Joaquín Chizano, delegados e invitados de los partidos miembros del foro, representantes de movimientos y organizaciones sociales de izquierda de América Latina y del Caribe y otras partes del mundo, compañeras y compañeros participantes en el 24º encuentro del foro de Sao Paulo, jóvenes latinoamericanos presentes, ante todo, reciban en nombre del Partido Comunista de Cuba, del gobierno y del pueblo cubano, nuestro fraterno y solidario saludo. En julio de 1990, cuando muchos celebraban la caída o el fin del socialismo real y otros perdían la esperanza como resultado de la ofensiva imperialista neoliberal y hegemónica, surgió el foro de Sao Paulo para unir y articular las fuerzas de izquierda, analizar los procesos que transcurrían y encontrar las vías de la defensa del socialismo en una nueva etapa histórica. Hoy, en julio del 2018, 28 años después, ante la investida de restauración capitalista y neoliberal que nos trata de imponer el imperio, una vez más nos convoca el foro de Sao Paulo que perdura, existe, está presente, siendo indispensable su papel como un protagonista político esencial en la región y un espacio para la concertación de experiencias y la construcción de alternativas políticas. Y fíjense si el foro vive, que aquí tenemos datos que son muy significativos. Han participado en este encuentro 625 participantes de más de 51 países, más de 60 son parlamentarios, han participado 168 organizaciones, hay más de 120 delegados de las principales articulaciones de movimientos sociales de continente y por primera vez, el foro de Sao Paulo se abre como un espacio de diálogo entre partidos y movimientos sociales, compromiso que debe mantenerse y las coordinaciones necesarias para darle seguimiento. Por razones fundacionales, históricas y de sentimientos, recordamos y rendimos homenaje a Fidel y a Chávez. También extrañamos la presencia de Lula, de Néstor y Cristina, de Correa, de Daniel y de Mojica. Compañeras y compañeros, vivimos en una coyuntura internacional caracterizada por crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, guerras de intervención, peligros para la sobrevivencia de la especie humana y un orden económico internacional injusto y excluyente. El mundo es devorado por el insaciable afán de lucro y por una criminal y frenética carrera armamentista. El planeta sobrevive asediado de incertidumbres y por el cambio climático que tiene como origen principal los patrones de producción y consumo insostenibles vinculados al desarrollo capitalista. En este estado de crisis, el capitalismo globalizado trata de expandirse y ampliar su capacidad de enriquecimiento y apela a todas las acciones posibles para imponernos una plataforma colonizadora. Los procesos que acontecen en América Latina son evidente expresión del renacimiento de estos planes. Intereses políticos y económicos tratan de impedir el ejercicio y la libre autodeterminación de los pueblos de la región. Se acude nuevamente a la perversa doctrina Monroe. Injustas medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos y algunos de sus aliados se unen a la escandalosa injerencia de la OEA, la manipulación de los consorcios mediáticos, la prensa privada, las redes sociales como parte de la guerra no convencional crean estados de opinión que provocan confusión y desaliento. La historia nos enseña que cuando un proyecto revolucionario social justo y más humano se pone en marcha, a las lógicas y enormes dificultades que los cambios sociales generan, se le suman de inmediato brutales presiones económicas y diplomáticas y hasta militares, respaldadas por intensas campañas mediáticas de desprestigio y difamación para castigar la osadía revolucionaria con la mayor suma de actos de agresión posible, incluida la amenaza permanente de invasión. Tal es el precio que han pagado nuestros pueblos por desafiar las reglas del orden imperial. El actual gobierno de los Estados Unidos, liderado por una línea discursiva y de acción muy agresiva en política exterior, muestra una tendencia beligerante y un desdén absoluto por las instituciones internacionales, aboga por el predominio de la fuerza por encima de la negociación, defiende a ultránse el hegemonismo, amenaza y castiga con sanciones a las naciones que no apoyan sus propuestas y se opone sistemáticamente a los acuerdos internacionales que tratan de atenuar problemas acuciantes para la humanidad. Nuevamente, la izquierda latinoamericana y caribeña se reúnen para reflexionar sobre los problemas más apremiantes que enfrentamos y para diseñar estrategias de lucha frente a la agresión imperialista y sus aliados oligárquicos. Lo hacemos en un momento donde la ofensiva contra los procesos de cambio en la región aplica métodos de la guerra no convencional, lo que se pone de manifiesto en las acciones que aquí condenamos enérgicamente contra la Venezuela chavista, la Nicaragua sandinista, el Brasil de Lula y la revolución democrática y popular de Bolivia encabezada por el hermano Evo Morales. Se trata también de provocar rupturas mediante la acción de grupos o alianzas de la derecha en las revoluciones y en los mecanismos de integración regional como el ALBA-TCP que en pocos años conquistara contundentes logros en materia económica y social y en la CELAC en la cual la unidad dentro de la diversidad nos permitió aprobar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y se asumió el compromiso de desarrollar mecanismos de integración y colaboración política, económica y de solidaridad. La izquierda se enfrenta al reto de salvar lo conquistado, de detener al neoliberalismo que se nos viene encima para tratar de borrar las conquistas alcanzadas por nuestros pueblos. Entraña entonces enorme significación que dediquemos una plenaria especial en este foro a debatir sobre el pensamiento del líder histórico de la revolución cubana el comandante jefe Fidel Castro Ruz quien junto a Lula hoy en injusta prisión fueron los artífices de la creación del foro de Sao Paulo. Como mejor discípulo de José Martín Fidel aprendió e integró a su conducta cotidiana la máxima de que el mejor modo de decir es hacer y así sobrevivió a su obra pensó y organizó la revolución la encabezó luchó triunfó le entregó la dignidad al país forjó una obra emancipadora estableció una esperanza para la humanidad enfrentó resueltamente y de manera invicta al imperialismo y creció con su pueblo y su revolución. Esas son razones que explican por qué todos en esta sala hemos seguido con especial atención el testimonio y las ideas expuestas sobre el comandante en jefe por cada uno de ustedes amigos sinceros de Cuba. Agradezco a todos por el esfuerzo que han hecho para acompañarnos en este homenaje. Fidel brillantemente conceptualizó la obra en el contenido expresado sobre la revolución en ocasión de la celebración del primero de mayo hace dieciocho años atrás. El pueblo cubano asumió jurar defender esa definición hasta las últimas consecuencias al rendirle tributo póstumo. Fidel fue portador coherente de lo que representa la dignidad y el apego a la verdad el desinterés y el humanismo la modestia y el altruismo el sentido de la igualdad y la disposición al sacrificio la audacia y el heroísmo el patriotismo y el internacionalismo como valores morales y políticos no sólo fundamentales sino definitorios de la conducta de quien pretenda con libertad plena aspirar a la condición de revolucionario en el sentido de variano que lo entendemos nosotros es decir como un escalón superior de la especie humana al explicarnos lo que es revolución o sea libertad plena nos leó una síntesis de la experiencia histórica cubana en pos de lograr a la vez independencia soberanía nacional y plena capacidad de autodeterminación como pueblo libre trazó las coordenadas éticas y políticas que deberán presidir el complejo proceso de construcción del socialismo justo a 90 millas del más brutal imperio de la historia que persiste obstinadamente en barrernos del mapa político como país socialista demostró con hechos convincentes que el sentido del momento histórico a la hora de tomar las más difíciles decisiones debe ir acompañado de la capacidad de cambiar todo lo que debe ser cambiado en aras de perfeccionar la obra emancipadora de la revolución nos alertó que una verdadera revolución debe estar en capacidad de enfrentar con esfuerzos propios poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional para Fidel esto sería imposible sin la participación protagónica organizada y consciente del pueblo para él como para José Martí solo perdura la obra que un pueblo defiende y aprecia como propia creemos firmemente que así es de otro modo no estaríamos aquí al fundamentar que revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos aportó una de las claves que explica por qué la generación fundadora de nuestra experiencia revolucionaria 60 años después posee toda la autoridad moral y política que se necesita para enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo interno así como las adversidades del escenario internacional que ustedes conocen perfectamente ella es estímulo moral y guía política segura para los que nacimos con la revolución y ahora nos corresponde llevarla adelante el apego a la verdad y la ejemplaridad política y moral preservado con rigor por la máxima dirección de la revolución con Fidel y Raúl al frente ayuda a comprender otras de las claves que explican por qué seguimos adelante ambas características del proceso revolucionario cubano devinieron fuentes de legitimación de sus líderes y dirigentes pero también exigencias que el partido demanda a sus integrantes y que el pueblo nos exija a todos con absoluto derecho Fidel nos recordó con especial énfasis que revolución es unidad ella en efecto ha sido y es una de las claves para entender porque hemos podido encarar con éxito agresiones externas de todo tipo y también resolver en estrecha relación entre el pueblo y la máxima dirección del país los más sensibles problemas relacionados con la edificación del socialismo revolución aprendimos de Fidel es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo y nuestro internacionalismo esta formulación nos remite directamente a la política externa de la revolución cubana a los valores y principios que la han regido y rigen abordar la política exterior de la revolución cubana es reconocer en primer lugar el papel jugado por el comandante en jefe como su inspirador arquitecto conductor y ejecutor principal en segundo lugar supone rendir homenaje al pueblo cubano como actor decisivo en los éxitos que haya cosechado no solo participando voluntariamente en infinidad de misiones internacionalistas civiles y militares sino en la consolidación de la política interna revolucionaria Fidel siempre concibió las decisiones políticas desde posiciones de principio y a partir de valores morales no negociables a la vez que evaluó con objetividad impecable la correlación de fuerzas y las exigencias políticas de cada circunstancia tanto en el marco interno como en la cambiante arena internacional preservar y consolidar esta proyección de nuestra política externa es misión fundamental del partido sobre todo cuando llegó el momento en que como advirtiera el general de ejército Raúl Castro y cito solo el partido puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el único comandante en jefe de la revolución cubana el compañero Fidel Castro fin de la cita la solidaridad y la cultura solidaria y asociada adquirieron en el marco de las luchas revolucionarias una dimensión adicional la del internacionalismo definido por Fidel como la mejor esencia del socialismo esto lo confirmaron ejemplarmente el Che y cientos de miles de anónimos internacionalistas en la defensa de la libertad de muchos pueblos del llamado tercer mundo y colaboradores en las zonas más pobres y necesitadas del planeta así como los maestros y profesores que forman a profesionales del tercer mundo los técnicos y constructores y miles de especialistas que han ayudado a salvar vidas o a mejorarlas en cientos de países esta cultura de la solidaridad nos hizo a los cubanos seres humanos más plenos el antiimperialismo el internacionalismo y la defensa intransigente de la unidad con los países del tercer mundo y con toda causa justa proyectaron a la revolución cubana ante el mundo con una identidad propia desde 1959 esta identidad se fortalecerá cada día no tengan la menor duda de ello desde los primeros días de 1959 la historia recoge los intentos y esfuerzos de Washington para aislarlos del mundo y sobre todo de nuestro entorno natural América Latina y el Caribe y también las victorias cubanas ante esta estrategia imperial la solidaridad brindada a los movimientos de liberación nacional de África Asia y América Latina fue expresión del cumplimiento estricto del internacionalismo de la revolución tal solidaridad se ejerce cuando más agredida y hallada estaba Cuba en el plano diplomático latinoamericano fruto de las presiones de Washington en los años 70 el apoyo militar masivo a Angola se da a un gobierno hermano que lo demandó de forma soberana fue en consecuencia un alto leal de internacionalismo con el agredido estimadas compañeras y compañeros el contexto político y social de la región merece la coordinación urgente de todas las fuerzas progresistas de izquierda para la construcción de una plataforma antiegemónica la unidad de los partidos de izquierda y los movimientos políticos parece ser hoy la única salida la gran unidad continental de la izquierda y los movimientos progresistas sobre la base de respeto a las experiencias nacionales y sus protagonistas debe ser un objetivo cardinal el ascenso de la derecha incapaz hasta el momento de dar una salida digna e injusta a los problemas sociales de nuestra patria grande hace necesario volver al ideal integracionista del comandante en jefe y reconducir la lucha desde la unidad y la integración de las fuerzas políticas y los movimientos sociales para concretar un plan de acciones construido entre todos y realizable ese es el mejor homenaje a Fidel es la hora de pasar a la ofensiva consciente y organizada tenemos el deber de defender a nuestra América hoy es necesaria la unidad para lograr una visión de conjunto de los problemas que enfrentamos y sus posibles soluciones mediante el debate del consenso de nuestra América y de nuestra América en pie de lucha para lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias y su incorporación a un programa que trascienda lo electoral y definen cada uno de nuestros países los pasos para la toma del poder y la construcción de nuevas sociedades soberanas con el mayor grado de justicia social posible antiimperialistas y solidarias la concreción de un frente cultural y comunicacional antiegemónico que sume los esfuerzos de los gobiernos progresistas de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales apoyar incondicionalmente y ofrecer firme respaldo a la revolución al gobierno bolivariano y chavista y la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático bajo la conducción del compañero Nicolás Maduro Moro que resiste el proceso desestabilizador y mantiene la iniciativa política y avance en la defensa de las conquistas populares fortalecer la convicción de que luchar por Venezuela es luchar por la integración de la región por el respeto a la soberanía y la independencia de nuestra América unidad es también necesaria para exigir el cese de la injerencia de la OEA en los asuntos internos de los países latinoamericanos para condenar las amenazas que desde el exterior también enfrenta el gobierno sandinista y solidarizarnos con el pueblo nicaragüense reconocer y apoyar al movimiento del socialismo bajo la conducción del presidente Evo Morales el cual avanza en la recuperación de las riquezas naturales y en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la población y constituye un pilar para la izquierda latinoamericana la defensa de las culturas originarias y de los movimientos indígenas y populares expresar nuestra solidaridad con el hermano pueblo brasileño que enfrenta el golpe parlamentario judicial y el desmontaje de las conquistas sociales alcanzadas con los gobiernos del partido de los trabajadores llega un mensaje fraterno a los compañeros Lula y Dilma frente al intento inhabilitarlo judicialmente Lula debe ser liberado unidad para ratificar nuestro apoyo al frente farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y a su presidente Salvador Sánchez Serén quienes enfrentan la ofensiva desestabilizadora del imperio y sus aliados locales que pretenden impedir el avance del proceso de cambios a favor del pueblo unidad unidad para apoyar unidad para apoyar el cumplimiento de los acuerdos de paz de Colombia de La Habana y las conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN conscientes de que sólo la vía del diálogo y el respeto mutuo podrán garantizar la paz con justicia social y contribuir al bienestar del pueblo colombiano apoyar la justa causa del hermano pueblo puertorriqueño por su independencia y el cese de toda expresión del colonialismo en nuestro continente causa bien representada aquí en este foro por el luchador Oscar López Rivera apoyar la histórica victoria del presidente López Obrador en la hermana tierra mexicana reclamar la devolución argentina de las Islas Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur ratificar la importancia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de UNASUR y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América como expresiones de la voluntad de unidad e integración latinoamericana y caribeña reafirmar la importancia para la lucha de nuestros pueblos de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz en la cual se ratifica el derecho inalienable a escoger su sistema político económico social y cultural ofrecer solidaridad a los pueblos de Palestina Siria y Sarawí aprender a emplear más y mejor las posibilidades de la tecnología para inundar de verdad de los infinitos espacios del planeta internet donde hoy reina la mentira nos corresponde ser más creativos en la difusión de nuestras verdades para enfrentar a nuestros adversarios quienes han sido hábiles para mentir tergiversar y silenciar la obra revolucionaria latinoamericana reiterar el apoyo incondicional a la lucha por la justicia social y el bienestar de los seres humanos sin distinción en cualquier parte del mundo y nuestra voluntad de compartir lo que tenemos ese es el espíritu revolucionario que nos legó el ejemplo imperecedero de José Martí el Che Guevara y Fidel continuado por el compañero general de ejército Raúl Castro Rus unidad también para reclamar el levantamiento del criminal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba principal obstáculo para nuestro desarrollo económico y demandar la devolución del territorio ilegalmente ocupado contra la voluntad del pueblo cubano por la base naval norteamericana en la oriental provincia de Guantanamo compañeras y compañeros un balance crítico de la realidad latinoamericana y caribeña nos permite afirmar que pese a todos los esfuerzos del imperialismo yanqui se mantiene la llama de la rebeldía en la patria grande de Bolívar y de Martí este encuentro ha ratificado la permanente presencia del legado de Fidel Chávez y el Che en nuestras luchas los homenajes tributados al comandante en jefe y al guerrillero heroico fortalecen nuestro compromiso con la construcción de un mundo mejor en Cuba no hay ni habrá giros capitalistas ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la revolución subrayo esto y pido que se entienda como un juramente solemne ante Fidel deseo concluir con estas ideas y convicciones que les comparto pensando en Fidel en el Che y en Raúl conductores de la política internacionalista antiimperialista y unitaria de la revolución cubana solo esperen de nosotros esfuerzos y decisiones al amparo de luchar unir sumar multiplicar organizar combatir y triunfar jamás habrá espacio para dividir ni flaquear la Cuba revolucionaria y socialista fidelista y martiana no cederá en sus posiciones antiimperialistas la revolución cubana mantendrá en alto sus principios de solidaridad e internacionalismo hoy todos somos fidel y nuestras consignas para siempre serán patria o muerte venceremos hasta la victoria siempre lo que ha sido este importante foro de San Pablo en su 24ta edición en La Habana Cuba